¡Hey! ¿Qué se dice parceritos? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o qué? En este video les voy a resolver algunas dudas ya que en mi video anterior sobre la seguridad que tenemos que tener con nuestras billeteras sobre todo con la cuenta de Pixels, ya sea la cuenta de Ronin o la cuenta de Metamask y para cualquier activo o NFT que tengamos de criptomonedas, lo mejor sería no tenerlo en una billetera tipo Hot Wallet que para resumir es cuando te creas una billetera desde la aplicación, ya sea Metamask o Ronin lo mismo cuando descargas la extensión y desde allí por medio de esa aplicación o extensión te entregan tus claves privadas de las cuales tú las vas a escribir en un papel, las vas a guardar y esa sería la primera seguridad que tengas para que no te roben esas 12 palabras o en algunos casos 24 pero también hay que tener en cuenta que en estas billeteras cuando firmas una transacción por ejemplo para iniciar sesión en un juego, para comprar un NFT o simplemente para verificar tu billetera lo haces únicamente con un clic, lo cual es muy fácil, es muy bueno de hecho aunque te compres una billetera física como estas Tresor que te voy a presentar en este video es necesario seguir utilizando una billetera tipo Hot Wallet pero la vamos a utilizar para transacciones rápidas, para cosas que necesitemos hacer en muy poco tiempo ya que la billetera Tresor la vamos a utilizar para tener nuestros activos más grandes digamos la mayor cantidad de tokens o NFTs ello recomendaría que si ya en tu wallet empiezas a mover de 50 a 100 dólares mensuales ya sea que los ganes o que compres criptomonedas y las quieras almacenar lo mejor sería que pienses en invertir en una billetera fría para tener esos activos resguardados ya que en las billeteras calientes como te expliqué hace un momento que te dan las frases privadas y te las crean en línea al momento que estás creando tu cuenta en una de estas extensiones o en la aplicación es igual, lo que pasa es que toda la información de las claves privadas de tu billetera se almacena en esa extensión básicamente en tu computador que puede llegar a ser vulnerable de hackeos te puede caer un virus si está en los programas piratas si te bajas un juego craqueado si no tienes un buen antivirus que normalmente los antivirus gratuitos no te sirven de mucha ayuda con este tipo de virus y prácticamente hoy en día hay que tener un antivirus de pago para estar más seguro y si tú eres un usuario muy cuidadoso cuando estás navegando en internet no bajas este tipo de programas, no te instalas el photoshop pirata aún con eso existe el riesgo de que te llegue por ejemplo un correo de phishing o que tú vayas a hacer una búsqueda de una página en google y unos hackers hayan creado una página que sea igualita en apariencia a la página original llevándote a firmar una transacción en la cual le están pidiendo permisos a tu billetera para mover absolutamente todos los fondos y como la información está guardada en la extensión o en la aplicación que se crearon en internet pues esa sería otra forma en la que te puedan quitar esos activos pero si tú eres un usuario súper cuidadoso y no te pasan ninguno de los casos que acabé de mencionar entonces seguramente no necesites invertir en una billetera física pero siempre tienes que tener en cuenta que debes estar totalmente resguardado de cualquiera de estos problemas además otra vulnerabilidad que puede llegar a tener este tipo de billeteras calientes es que si en tu entorno alguna persona con malas intenciones tiene acceso a tu computador en tu momento en el que tú no estás viendo pues muy fácilmente pueden abrir la extensión y enviar los fondos a cualquier billetera que ellos quieran ya que prácticamente en estas billeteras solamente tenemos un nivel de contraseña y muchas veces dejamos la extensión ahí abierta porque durante el día estamos haciendo transacciones entonces para no tener que estar metiendo la contraseña pues dejamos la extensión desbloqueada y si alguien tiene acceso físico a nuestro computador pues fácilmente podría transferirse los fondos ese tipo de cosas que acabo de mencionar en todos los casos anteriores es muy difícil y casi imposible que pase con una billetera física ya que si por ejemplo te llegan a meter un trollán o un virus y toman control remoto de tu computador y quieren hacer transacciones, sacarte todo lo de la billetera lo que va a hacer el sistema es que le va a pedir confirmación física a la billetera la cual hay que tocar en la pantalla o depende del dispositivo que adquieras tiene dos botones y te pide que si realmente quieres hacer esa transacción entonces presiones uno de esos botones para confirmar de pronto también te pide que dejes el botón presionado unos 5 segundos por ejemplo para poder terminar de firmar esa transacción entonces un hacker que pueda poseer todo el control de tu computador por medio de un trollano y todo eso si quieres sacar todo de tu billetera pues no va a poder porque no va a poder tomar control de ese aparatico para poder firmar la transacción en los casos que te mandan un enlace de phishing que te hacen creer que una página es auténtica para que firmes una transacción tienes que ser más cuidadoso al momento de hacer la transacción verificar si te está poniendo algún número en dólares que digamos te está sacando criptomonedas porque en tal caso si tú crees que estás en la página original y firmas una transacción en la cual te están pidiendo sacar los fondos allí si sería una falla tuya porque pues tú estarías firmando con la billetera que quiere sacar esos fondos allí hay que tener cuidado cuando iniciamos sesión en diferentes páginas y por eso es que es muy recomendable cuando un proyecto es nuevo, cuando vas a probar por primera vez una página utilices una hot wallet nueva en la cual no tengas nada de fondos en caso de que quieras comprar o mintear algo con esa wallet pues entonces le envías únicamente el saldo que necesitas haces tu compra y una vez hecho este proceso mandas todo a la billetera fría de esta forma si llegaste a firmar una transacción con la hot wallet y era una página fraudulenta pues únicamente queda comprometida esa hot wallet de la cual no van a poder sacar nada y todos tus activos quedan seguros en la billetera de Trezor finalmente esto obviamente no lo vamos a mantener conectado 24-7 a nuestro computador de hecho lo vamos a mantener guardado en un cajón o en un sitio que sepamos nosotros que se encuentra seguro y si acaso una persona viene y se sienta en mi computador mientras yo no estoy viendo y quiera hacer una transacción para sacarme los NFTs o para sacarme algún token de la billetera aunque yo deje mi extensión desbloqueada y él pueda ver ahí el saldo, los NFTs e intenta enviar una transacción inmediatamente lo que va a hacer la billetera es que le va a pedir la autorización a Trezor para poder hacer esa firma mejor dicho para que se ejecute como tal la transacción entonces esa persona pues definitivamente no va a poder hacer ninguna transacción aunque esté físicamente en mi computador con la billetera desbloqueada porque no va a poder firmar no hay ninguna Trezor conectada y supongamos que se da el caso que yo me olvidé y dejé mi Trezor conectada en el momento que vaya a hacer la transacción igual el Trezor le va a pedir otra contraseña más que hay que poner por aquí en la pantalla que los números siempre aparecen en diferente orden y pues evidentemente si yo soy cuidadoso no voy a dejar la contraseña del Trezor por aquí en ningún lado la voy a tener únicamente en mi cabeza y estamos prácticamente blindados del 99.9% de opciones de que nos roben las cosas de nuestra billetera sigue existiendo un margen pequeño de que nos puedan robar las cosas pero es por error humano es porque en algún momento nos hizo falta conocimiento firmamos mal una transacción y comprometimos una de las billeteras de la Trezor pero eso realmente es bastante complicado que pase sobre todo si ya te compras una billetera de estas seguramente te vas a documentar muy bien vas a ver los mismos tutoriales que te da la empresa cuando compras la billetera y vas a ser bien cuidadoso porque pues obviamente nadie se compra una billetera de estas para ser un confiado que va poniendo las billeteras por todas partes ahora como a muchos les interesó y me preguntaron cuál elegir porque vinieron a revisar y se dieron cuenta de que hay tres opciones entonces voy a ir aquí a comparar dispositivos y les voy a dar un consejo muy importante a la hora de comprarlo estas billeteras son muy delicadas por la cual no intenten comprar una billetera barata en alguna página china que vean por ahí porque lo más seguro es que si compran una billetera económica en un sitio fraudulento pues ya la billetera venga hackeada desde un principio que la compran y automáticamente en cuanto ustedes la empiecen a utilizar y meterle en FT y a cargarle cosas pues van a robar todo así que no cometan ese error tengo dos consejos de los cuales pueden comprar sus billeteras de forma segura la primera que es la forma de la cual yo mismo compré mi tresor y de hecho compré tres y es en la página oficial que te voy a dejar el enlace directo en la descripción del video y en el primer comentario para que puedas ir directo a la página oficial de tresor tienen envío a todo el mundo puedes pagar con criptomonedas con tarjeta de crédito en un momento voy a dar más información de eso y mira acá aparecen un montón de países de los cuales puedes elegir hacia dónde hacen envíos en mi caso cuando la compré como en el 2019 creo que fue más o menos me la enviaron por DHL se demoró menos de una semana en llegarme porque los envíos de DHL son rapidísimos incluso creo que te da una opción de un envío que es más costoso y te llega como en tres días pero pues lo mejor es ser paciente igual viene bastante seguro la billetera viene sellada te trae unos sellos de seguridad que la misma billetera te pone en los tutoriales que si esos sellos están rotos no utilices la billetera porque probablemente esté hackeada y te dicen que te comuniques con ellos para que te hagan algún cambio o que te den alguna respuesta por eso normalmente no pasa cuando vienen de la página oficial ahora hay otra forma segura la cual también puedes comprar billeteras que no están hackeadas que no están comprometidas y es que en cada país Tresor suele tener vendedores autorizados entonces yo no sé cuáles son los vendedores autorizados de Colombia supongo que si te pones a buscar en internet los encuentres fácilmente lo mismo para cada país tendrán sus vendedores autorizados pero tienen que asegurarse de eso de que sea un vendedor autorizado por Tresor porque esa sería la única forma de que puedan ir digamos como una tienda y que físicamente ustedes un vendedor les pueda dar su billetera completamente segura sin ningún tipo de hackeo y que también les puedan resolver sus dudas pero como yo no conozco ningún vendedor autorizado en ningún país entonces yo prefiero ir directamente a la página oficial y hacer la compra por allí digamos que la diferencia es que si haces la compra desde la página oficial dependiendo del país tal vez te salga un poquito más caro del envío pero pues igual aquí lo importante es que tengamos resguardados nuestras criptomonedas y como te decía en mi opinión si ya empiezas a tener en tu billetera un movimiento de aproximadamente 100 dólares mensuales ya conviene de que tengas tu billetera para que esos movimientos y tus NFT se vean seguros y por ejemplo es que la inversión más barata en esta seguridad es de 60 dólares sin contar el envío pero aunque aquí pueden ver tres opciones de billetera distintas la verdad es que en cuanto a seguridad son prácticamente lo mismo en mi caso yo he probado la Tresor Model 1 que fue la primera que me compré y posteriormente me compré el Tresor Model T del cual la diferencia como tal en seguridad no hay ninguna son igual de seguras pero en el caso del Model T y la nueva Tresor Safe 3 tienen como tal en su lista de la aplicación o la extensión que puedes instalar en el computador mejor dicho un programa que tiene Tresor para que puedas revisar tus saldos para que puedas revisar tus billeteras para que puedas comprar y vender criptomonedas por allí mismo tienen una opción de swap y todo eso entonces en ese programa te aparece una lista de criptomonedas que soporta el dispositivo como tal el Tresor Model T y el Tresor Safe 3 soportan más cantidad de criptomonedas pero la verdad yo estoy casi seguro de que prácticamente nunca vas a necesitar todas esas criptomonedas adicionales que te dan estas billeteras como tal y que con el Tresor Model 1 es más que suficiente en caso de que lo que quieras es economía porque si lo que quieres haces comodidad entonces haces como yo y te compras el Model T obviamente si te da el bolsillo para invertir en este porque este lo que tiene de interesante es que la pantalla es táctil entonces es mucho más fácil de manejar para escribir la contraseña tiene la pantallita de color la puedes personalizar para que aparezca un logo que tú quieras por ejemplo con la mía voy a intentar que se vea por aquí la tengo personalizada con mi logo del canal o es el logo que solía utilizar antes en el canal es de color y también le puedes poner tu nombre puedes tener al igual que una extensión de Metamasky Running muchas direcciones diferentes para manejar diferentes NFTs o diferentes cuentas pero en general cualquiera de las tres te sirve la Model 1 y la Safe 3 tienen ambas pantallas cromáticas es decir que no son a colorcitos y tienen dos botoncitos para uno firmar las transacciones o cancelarlas y todo eso mira que por esto es que te decía que no hay diferencia en que compres el Model 1 y el Model T en cuestión de las criptomonedas porque todas te dan soporte de más de 9000 criptomonedas acá las únicas que te dan diferencia es que estas dicen que incluye Solana y este pero al final yo estoy seguro que esto prácticamente no lo vas a necesitar y si no de todas formas después también lo puedes hacer de otra forma conectando tu Trezor a otra billetera para que te sirva como intermediario para tener Solana por ejemplo y una de las diferencias importantes entre el Safe 3 y el Model 1 es que el Safe 3 viene con conector USB tipo C que es mucho mejor mucho más seguro más durable más rápido mientras que el Model 1 viene con el conector micro USB que es el antiguo así que como consejo no hay ninguna mejor que la otra tal vez más cómoda pero no es algo necesario porque igual con el Model 1 puedes hacer absolutamente todo lo que necesites así que si quieres te vas por la opción más barata que no vas a tener ningún problema ningún inconveniente y si tienes la comodidad de comprarte la Safe 3 pues es algo más bonita más estética mejor conector o la Model T que pues ya es un lujo solamente por tener una pantalla de color que además es táctil porque esta viene sin botones todo lo haces en la pantallita y pues la última duda que me decían en el último video es que como se conectarían estas billeteras con Metamask y Ronin el primer consejo es que aunque al momento que tú obtienes tu billetera ella te permite coger las frases o las palabras privadas que creaste en Metamask y en Ronin importarlas y de esa forma tener tu misma billetera no hagas eso por favor evítate ese dolor de cabeza nunca cojas las frases privadas que creaste por medio de internet en una Hot Wallet para importarlas en un Tresor porque básicamente estás quitándole toda la seguridad que el Tresor te está dando lo que tienes que hacer es crear nuevas frases privadas en cuanto te llega el Tresor nuevo y con estas frases privadas ya dentro de tu Tresor vas por ejemplo a Ronin seleccionas por aquí donde eliges tus billeteras bajas donde dice conectar Hardware Wallet te aparece una opción para seleccionar Tresor o Ledger yo ya les dije que mi favorita ha sido Tresor desde hace muchísimo tiempo si acaso ustedes conocen Ledger ven tutoriales se compran uno ya tienen una pues la pueden utilizar yo no la recomendaría que se la compren prefiero recomendarles que vayan directamente por la Tresor pero pues si ya la tienen la pueden utilizar en este caso después de seleccionarla le damos en la opción de conectar Wallet entonces me va a pedir que firme la transacción mira aquí hay un ejemplo entonces esta es una de mis Wallet le doy por aquí en este botón de permitir le doy en exportar y ahora nuevamente tengo que darle por aquí clic para continuar a la billetera estándar me pide que firme la transacción desde el dispositivo poniéndole el botón aquí de confirmar en la pantalla y automáticamente me van a estar apareciendo todas las Wallet que están creadas en ese momento con la frase semilla que se creó dentro del Tresor en este momento no hay ninguna forma de que por medio de internet lean mis frases semillas o mis claves privadas directamente del Tresor ya que todo en este dispositivo requiere verificación entonces por ejemplo acá uno puede seleccionar cualquiera de estas Wallet todas estas Wallet las vas a tener siempre por siempre vinculadas a ese Tresor con tus mismas frases semillas las 12 palabras que te dan al principio si por alguna razón decides restaurar la billetera y crear nuevas palabras entonces vas a tener también una nueva lista de direcciones así que hay que tener eso en cuenta una vez que ya selecciones o sepas cuál es la cuenta que quieres importar pues simplemente le das por aquí le das en continuar y automáticamente ya tienes una nueva cuenta que está directamente en tu extensión de Ronin por lo que siempre que se vaya a hacer una transacción para enviar cosas fuera de esa billetera vas a tener que firmar por medio del dispositivo y pues obviamente esto es lo que te va a evitar todos los hackeos como te explicaba al principio del video lo mismo con Metamask tiene una opción exactamente igual por aquí en la opción de las cuentas vas a añadir una cuenta o hardware wallet le das en añadir hardware wallet o add hardware bueno ahí se entiende está en inglés pero se entiende Metamask tiene más opciones de billeteras para conectar aquí igual estamos hablando desde la Trezor entonces la seleccionamos le damos en continuar y el proceso es exactamente el mismo me va a pedir que firme la transacción con la billetera me va a pedir cuál es la billetera que quiero vincular a Metamask para poder utilizarla y entonces ya puedo tener mis activos seguros y los puedo utilizar y de hecho puedo tener la misma billetera es decir la misma que acabo de importar por acá en Ronin que es la que termina en DC10 también la puedo buscar por acá en Metamask que de hecho por aquí la estuve buscando y justo la acabo de encontrar entonces al yo importar esa billetera en Metamask automáticamente estoy utilizando la misma dirección dentro de mi extensión de Ronin para todo lo que tenga que ver con transacciones dentro de la blockchain de Ronin y también dentro de Metamask estoy utilizando la misma dirección para todo lo que tenga que ver con las redes que están en Ethereum es decir que tengo Ethereum tengo Polygon tengo Linea tengo Arbitrum tengo Avalanche BNB todas 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 las redes que utilices en Metamask las vas a poder utilizar con la misma dirección como último dato me puse a buscar información porque yo recuerdo que la Trezor se puede conectar por medio de un dispositivo móvil y utilizarla pero si un ratito estuve revisando y aparentemente en este momento ni Ronin ni la aplicación de móvil de Metamask te permiten conectar por medio de un cable al teléfono tu billetera de Trezor es decir que para usuarios que solamente utilizan móvil no les va a servir esta opción del Trezor porque no la van a poder conectar para firmar transacciones para importar la billetera en las aplicaciones de Metamask y de Ronin por lo cual si quieren utilizar esta seguridad lo que les conviene es que aunque jueguen en el teléfono de vez en cuando necesitarían tener acceso a un computador que pues también lo mejor es que sea un computador seguro donde no vayan a tener problemas de virus y hackeos y en ese computador conectar su Trezor para poder hacer las transacciones de retiros de un juego por ejemplo o para hacer envíos de tu billetera de Trezor y vender tokens lo que quieras hacer por lo cual tengan mucho esto en cuenta si solamente tienen la opción de dispositivo móvil entonces no les va a servir comprarse una Trezor porque no van a poder utilizarla ni en Metamask ni en Ronin al menos hasta el momento de la grabación de este video que tal vez a futuro esto lo cambien y ya implementen integraciones en las cuales podemos utilizar en nuestro móvil en la aplicación de Ronin y Metamask nuestra billetera de Trezor así que voy a dejar este video por aquí con esta información si todavía les quedan dudas por favor dejármelas por allí en la caja de comentarios voy a intentar ayudarlos lo que más pueda y voy a seguir trayendo más tutoriales sobre seguridad porque muy seguramente muchas personas que están llegando nuevas a los juegos o a todo eso que tiene que ver con criptomonedas están teniendo problemas por lo que mencioné anteriormente que los hackean que les meten virus que instalaron un programa que les metieron un enlace ficticio y creyeron que era la página oficial y se metieron a otra página donde les robaron todo entonces para ayudarlos a evitar todo ese tipo de problemas necesito que ustedes aprendan todas estas cosas de seguridad ahora sí nos estamos viendo en el próximo video que tengan un excelente día y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!